Típica Norte Típica Norte Típica Norte Dado al hombre araña y no se encuentra un porqué, quizás porque molestaba con la industria de café. Guarden y centro de la policía, el comisario dice no sabemos qué hacía. Lo que ha pasado no nos frenará, el crimen no nos vencerá. Pero en las calles el pánico se ve, cerrados en sus casas nadie quiere saber. Y los anuncios de que han mentido, ahora no los crees ni tú. Han matado al hombre araña sin saber cómo ni quién, quizás la publicidad o quizás los que la ven. Han matado al hombre araña y no se encuentra un porqué, quizás porque molestaba con la industria de café. Ahora las calles son reino de gays, de chupatindas y contables llenos de estrés. Si no te vendo tú me venderás, por 20 duros o algo más. Las caras de Fox son los mitos de hoy, actores tan perfectos nuestros únicos héroes. El siquiera ha dado a gastar, que nunca más regresará. Han matado al hombre araña sin saber cómo ni quién, quizás la publicidad o quizás los que la ven. Han matado al hombre araña y no se encuentra un porqué, quizás porque molestaba con la industria de café. Han matado al hombre araña sin saber cómo ni quién, quizás la publicidad o quizás los que la ven. Han matado al hombre araña y no se encuentra un porqué, quizás porque molestaba con la industria de café. Han matado al hombre araña sin saber cómo ni quién, quizás la publicidad o quizás los que la ven. Han matado al hombre araña y no se encuentra un porqué, quizás porque molestaba con la industria de café. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.